Estamos en La Manga intentando, como llevamos todo el verano, intentar que haya el menor tiempo posible de retenciones, tanto de entrada como de salida, a La Manga del Mar Menor. Normalmente estas retenciones se originan a la entrada y después ya se va diluyendo y de alguna manera lo que es la parte a partir del kilómetro 5 ya se queda más desahogada la zona. Pero cuando hay acumulación o hay horas puntas donde hay más de 10.000 o 20.000 coches que quieren entrar a La Manga, pues lógicamente el número o el tiempo de espera es mayor. Desde el Ayuntamiento hemos intentado también de cara antes del verano terminar esa mediana que teníamos a media para poder dar más seguridad y dejar una infraestructura correcta. Al igual que estamos dando la seguridad a los pasos de carril bici donde estamos puestos volardos de seguridad para que el vehículo siempre pueda tener claro la limitación que tiene de carril y que no se produzca ningún tipo de accidente. Estamos trabajando conjuntamente con el Ayuntamiento de San Javier para que la Policía de San Javier y la Policía de Cartagena pues van coordinados también en la medida de posible poder colaborar. Es verdad que los primeros 4 o 5 kilómetros de entrada es zona de Cartagena, pero la predisposición por parte de los dos ayuntamientos es de colaborar para que sea lo más ameno posible la entrada a La Manga del Mar Menor. El tema del tráfico es un tema que llevamos ya varios años actuando con él y un tema que nos preocupa bastante, sobre todo en épocas de verano, que es cuando más masificación podemos tener e incremento de la población. Llevamos ya prácticamente 5 o 6 años actuando con el sistema de onda verde con el cual nos permite a través de nuestra sala del 092 en Cartagena, a través de unos planes que existen, programar la entrada y la salida de los vehículos con el fin de que los semáforos o bien aminorarlos o bien aumentarlos el tiempo de efectivo. Entonces sí que estamos muy pendientes de las distintas horas en las que se produce, pueden producirse aglomeraciones de tráfico, de dar más amplitud en el sentido de entrada de vehículos hasta un máximo de 3 minutos. ¡Gracias!